Gracias por seguir con nosotros y es martes, martes de aquí entre nos y tenemos un tema fantástico con mi amiga, la doctora Fernanda Zárate, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida Fer. Fíjate que yo la verdad tenía una duda desde hace muchísimo tiempo, leí este libro fantástico de Wilhelm Reich y él habla del orgasmo, de la función que tiene un orgasmo. Él era discípulo de Freud y igual que Freud decía que toda la sexualidad que tenemos es neurosis reprimida, entonces ¿para qué carambas sirve un orgasmo? ¿Qué función tiene un orgasmo? Bienvenida Fer. Muchas gracias. Pues mira, como decías, este libro es maravilloso, pero se enfoca más a las cuestiones biológicas del orgasmo, como te comentaba hace ratito. Básicamente habla de que el orgasmo es una liberación de energía sexual. ¿Qué pasa? Estamos en fase de excitación y entonces estamos llenas y llenos de deseos, sube, sube, sube y cuando desfogamos es cuando se libera el orgasmo. Pero esto solo pasa a nivel físico. A nivel físico pasan muchas cosas que podemos identificar, como las contracciones involuntarias de todo el suelo pélvico, se acelera la temperatura, se acelera el corazón, todo se acelera. Entonces, sabemos que tuvimos un orgasmo a nivel físico. Sin embargo, hay muchas respuestas físicas, como la eyaculación, en donde muchos hombres dicen, sí es que eyaculé, pero no lo disfruté. O sea, ¿no es lo mismo eyacular que tener un orgasmo? No. Ah, fíjate, qué interesante, porque yo pensé que la función de los hombres, el orgasmo, era eyacular y poder concebir vida. Así es, esta es la función a nivel físico. Sin embargo, hay hombres como los hombres que padecen eyaculación precoz, que no tienen orgasmo. Sí es cierto que eyaculan, pero si tú les preguntas si disfrutaron, te dicen que no. Ya cuando son muy honestos, evidentemente, porque al principio no es como que lo hablen. Pero, bueno, a nivel físico, se libera tensión. Sí, en el caso de los hombres tiene que ver con la reproducción. En el caso de las mujeres, hay ahí varias teorías que dicen, sí, tiene que ver con que estamos preparadas para la ovulación y demás. O, por ejemplo, yo también había leído que sirve para la producción de leche. Mientras más orgasmos tengas, más leche produces. Fíjate que es cierto, porque cuando tenemos orgasmos, una de las sustancias que se libera es la prolactina. La prolactina es lo que segregamos cuando sucede esta cuestión de amamantar. Sin embargo, está simpático porque la prolactina es una hormona que inhibe las hormonas sexuales. Entonces, está como extraño. Sin embargo, si le verán otras situaciones como la endorfina, la oxitocina, que son las que nos hacen sentir con más energía, con más felicidad. Por eso hay quienes dicen que cuando acabes de tener un orgasmo, no le creas nada a la otra persona cuando estás en la cama. A ver, plano. Porque estás tan en la euforia que puedes decir cualquier cosa que no vas a cumplir. Así que si te proponen matrimonio en la cama, di que no o espérate tantito. Espérate estar vestida. Oye, ¿y por qué es tan difícil para las mujeres tener un orgasmo? Los hombres tienen orgasmos muy fácilmente y las mujeres, ¿cómo sufrimos? Porque tiene que ver con factores emocionales. También en el caso de los hombres, un orgasmo es una experiencia subjetiva de placer. Entonces, si yo me pongo a preguntar aquí a todas las mujeres que estamos, ¿cómo han vivido el orgasmo? Todas nos van a contestar cosas distintas. Aunque a nivel físico sea muy similar, a nivel emocional pasan diversas situaciones. Entonces, nos ayuda... ¿Cómo qué situaciones? ¿Cómo nos ayuda a sentirnos más conectadas con la otra persona? Nos ayuda a descubrir nuestra sensación de placer, que no es lo mismo placer para ti que para mí y para muchas otras. Nos ayuda a sentirnos conectadas porque al tener un orgasmo estamos confiando. Sueltas el control. Hombres y mujeres, aquí aplicamos. Sueltas el control. Te dejas ir en los brazos de la otra persona. Y fluyes. Es que no podemos ver, no nos vamos canta de nada. Había leído tres teorías del orgasmo, que tú dime si es verdad o no. La primera, la del vínculo de pareja, que te ayuda a vincularte con la pareja, como bien lo estás platicando. Así es. La segunda, que nos ayuda a seleccionar la pareja. O sea, si tengo un orgasmo maravilloso con Chucho, eso me va a ayudar para crear un vínculo con Chucho. Así es. Obviamente, si confías en Chucho y te sueltas en él, se va a fortalecer un vínculo de intimidad que va más allá de lo sexual. Y luego tengo una aquí que a ver, quiero que me la expliques, porque dice la fecundidad mejorada, que es la de la fecundidad mejorada, que propone que las contracciones del útero durante el orgasmo ayuda a absorber los espermatozoides. Sí, es como te decía hace rato, justo era esto de prepararnos para concebir. En el caso de los hombres, sí es una teoría que es cierta. En el caso de las mujeres, hay muchas investigaciones que ahí difieren. Unos dicen que sí, otros que no, y no se ponen de acuerdo. Lo que es cierto es que a nivel físico, de alguna manera, estás trabajando en tu salud sexual. Porque cada vez que tenemos un orgasmo, se contraen todos nuestros músculos del piso pélvico y trabajar el piso pélvico es sinónimo de salud sexual. ¡Ay, qué maravilla! Aquí tengo unos beneficios del orgasmo. Tú dime si es verdad o no es verdad, porque luego nos volvemos locas las mujeres. Es, incrementa la circulación, ayuda a la circulación. Es una actividad cardiovascular, o sea, es como si estuvieras haciendo aeróbics. Sí. Sí, de plano así. Sí, como te decía, trabajas piso pélvico. Oye, entonces, ¿para qué vamos al gimnasio? Mejor vamos a tener muchos orgasmos, digo yo. Otra es ayuda a mejorar el humor, ayuda a que estemos felices. Sí, porque a liberar endorfinas son las hormonas de la felicidad. Nos ayuda a dormir. Sí. Ayuda al dolor de cabeza y dolores menstruales, ¿verdad? Y ayuda al estrés. Y a síntomas del climaterio. A prevenir síntomas del climaterio, que es la fase que precede a la menopausia, que son estos los achaques, la resequedad vaginal, la baja de oseo sexual. Entre más orgasmos tengas, más saludable vas a ser en tu vejez. Oye, pero hay muchas mujeres que no logran llegar al orgasmo. ¿Qué les recomendarías? Seguramente muchas mujeres que te están viendo dicen, sí, y ahora, ¿cómo le hago para tener un orgasmo? Llevar muchos años de casada, finalmente no lo logran. ¿Qué les recomiendas? Trabajar en su orgasmo. Paso uno, hay que autoerotizarse. Si no tocas tu cuerpo, no eres capaz de descubrir tu placer y no le puedes contar a la otra persona cuál es el camino para lograrlo. Sin embargo, de pronto se ha visto el autoerotismo como nada más hacerlo por la otra persona, también como hacerlo porque me siento responsable de la otra persona. Pero es algo propio. Decírselo a la otra persona es un plus. Es eso, revisar sus creencias acerca del orgasmo. Como a lo mejor me dijeron cuando era chiquita que el placer era malísimo y entonces a la hora de la hora me bloqueo porque me acuerdo a nivel inconsciente de ese pensamiento y no me suelto. Que si tenías placer eras una sucia, ¿no? Claro, igual trabajar en mi imagen corporal porque si no me siento cómoda con mi cuerpo o en mi propia piel, difícilmente va a poder llegar al orgasmo. Porque voy a estar más atenta a cómo me veo, a cómo no me veo y demás, no va a suceder. Y estar en el momento presente es básico. A veces estamos en el encuentro sexual y estamos pensando... Tengo que pagar el teléfono acá, ¿no? Totalmente. Entonces, respira. Si estás pensando en otras cosas, respira, te concentras en tu respiración y permites que todas las sensaciones simplemente sucedan. A fluir nada más. Así es. Pues muchísimas gracias. Ya lo saben, mujeres, tenemos mucha tarea que hacer. Empiecen desde esta mañana. Gracias. No, a ti. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!